Clavícula, cabeza, ¿vale? Cansados, cogemos, dejamos. Hay cinturones, quien necesite que coja, ¿vale? Cuando empezamos a ver que la postura la perdemos, empezamos a hacer cosas raras. Con la espalda cogemos y clavamos, ¿sí? Seguridad ante todo, porque puede ser lesivo para la zona lumbar. ¿Vale? Aquí, cuatro series, ¿ok? Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada. Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar. Tengo Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap. Yo de 20s, gasto Feri, Prada para taquetear. Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada. Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar. ¿Qué opinas de Javi? ¿Cómo te ha gustado como entrena? No, no es que me esté mirando ni nada. Pero muy bien, muy bien. Entonces, se nota que le da él también mucha caña, que le gusta lo que hace. Y muy bien, nos encontraremos aquí cada mañana y que nos motive, que nos ayude a ver el máximo. Y nada, Javi, pues una nueva incorporación. La verdad es que muy bien, motiva muchísimo en los entrenamientos. Incluso ahora en este último, a punto del fallo, ya me ha sacado fuerzas para hacer más repeticiones. Así que nada, encantados de que esté aquí con nosotros y a por muchas más. Por mi lado bastante motivado, bastantes ganas. Es un tipo de entreno, una metodología bastante interesante, en la cual puedes estar muy encima de todos ellos y puedes apretarles. Entonces, ese punto de exigencia en la que normalmente puede la cabeza rendirse un poquito, tú estás ahí para apoyarlos y ellos queden el 100% en ese momento. Pasamos al PAM. Entonces, aquí lo importante, como veis, es 6, 5, 4, 3, 2, 2, 3, 4. Esto significa primera serie, hacemos 6. Después de las 6, vamos y hacemos el squat. Siempre el squat va a ser 12, ¿sí? ¿Qué pasa? Segunda serie, hacemos 5 repeticiones con el muscle up y seguimos 12. Tercera serie, vamos y hacemos 4 y después 12. ¿Qué pasa? Que cuando veis 2, se repite dos veces. Hacemos 3, 2, 2 otra vez y 3, 4, ¿sí? No, 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 no. Los vi, los vi, los vi. Bien, Andrea. ¡Vamos! ¡Está genial, vamos! Tienes un seguimiento, si tienes el profesor encima, pues te animo, que eso es muy importante. Que cuando tú vas a un gimnasio y haces tu serie, vas a tu bola y no vas, no pasa nada. En cambio, aquí no. Aquí sabes que vas a venir cuando has llegado por la puerta. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo? Todo va bien. Que te conozcan por tu nombre es muy importante. y que sobre todo que te vayan animando mientras estás haciendo la serie porque si tú lo vas a tu bola te engañas tú solo de no te va a acabar esta serie o hoy no voy a acabar este ejercicio porque no me apetece y eso notaba mucho y llevo un par de meses y la verdad que súper contento Bien, como nueva incorporación me parece que mantiene bien las dinámicas y la intención que tenía aquí en este proyecto y me parece un entrenador muy dinámico que también mantiene el equilibrio entre el indicarnos bien los ejercicios y el respetar el objetivo que tenemos cada uno y me parece que encaja muy bien dentro del perfil que estabas aquí creando Pues la verdad que creo que puede aportar bastante energía, bastantes ganas la parte más de conocimientos pero también sobre todo las ganas y energía que pueda transmitir a todos los atletas Y después, box jump, saltamos Aquí como veis tienes que hacer 15 y lo seguimos de 20 Pies arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya vamos a 20 ¿Cuántas rondas? 3 Acabamos las 3 rondas, miramos el reloj cuánto sobra esto que apuntaremos Javi, bueno es el fichaje de HitFit, es un entrenador que se nota que le gusta lo que hace se nota que sabe del entrenamiento funcional, te motiva, te ayuda y sobre todo corrige y hace que llegues mucho más rápido, como siempre, a tus ofes de HitFit Tengo un meri, coco, fendi, tengo el brodi, in a trap, score de 20s, gasto, feri, prada para traquear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de ti Sé que vengo y donde vengo y no te lo puedo Javi es el nuevo entrenador de HitFit, hoy ha sido su primer día Creo que va a aportar mucha motivación, mucho conocimiento y muchas ganas sobre todo a los usuarios Ahora veremos qué opinan de su primer entrenamiento Y muy contento de que finalmente forme parte del equipo He pasado muchos años de estudios con Javi, empezamos en el grado superior, luego los dos entramos en la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte en el INEF de Barcelona y ahora nos abren las puertas para compartir juntos este proyecto y seguro que nos va a ayudar mucho a crecer No, la verdad que es muy curioso porque ya nos juntamos hace bastantes años en el grado de deportes Y la verdad que hicimos bastante piña a Kim con un paro tres de amigos Y bueno, después él y yo entramos en INEF, una gran experiencia Y bueno, nuestros caminos se separaron, cada uno por su lado y la vida nos ha vuelto a juntar Y este proyecto me puedo unir al de Kim y aportar a ver si puedo hacer que crezca Y la verdad que esta amistad que se transmita en la sala y hacer lo máximo posible para poder aportar grandes entrenamientos a todos los atletas